Estas jornadas son una continuidad de jornadas y espacios que nosotros nos hemos propuesto desde distintos departamentos, hemos coincidido con otros organizadores de esta misma jornada en una jornada que se hizo en marzo de este año, que tiene como objetivo principal generar espacios de encuentro para reflexionar, pensar, debatir sobre algunos temas puntuales que nos interpelan hoy como sociedad y específicamente en lo que respecta a la educación estas jornadas se focalizan en torno a infancia y adolescencia y el trato social que reciben estas, digamos, cómo se construyen además socialmente estos conceptos y en consecuencia cómo se generan prácticas y discursos que impactan, digamos, en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Y justamente como la educación es un derecho para niños y adolescentes, ¿están reclamando de algún modo una actualización del sistema educativo? Yo creo que sí, de hecho esto que nosotros planteamos como inclusión es pensar una herramienta para aquella parte de la población que justamente está en situación de exclusión. Gracias.